Policías, controladrones, amigos, en un mapa que bueno, me gusta un poquito, ¿sabes? Tú sabes, tampoco mucho porque el coche se derrapa un montón, pero bueno, esa es la gracia, ¿no? ¡Vamos allá! Vamos a darle gaña, eh... vale, voy a pillar primero los puntos que están aquí Para no tener que venir para acá más, ¿sabes lo que te digo? La verdad es que la estrategia que acabo de hacer es una completa mierda Vale, me gusta, 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 que bien, que bien, franero Vale, me mete, me mete, me mete Vale, la idea es la siguiente, la idea es hacer así y salir por el sitio Ahí está, perfecto, vale, al final, bueno, hemos perdido tiempo, pero en realidad tampoco tanto Vale, por aquí no puedo ir, me lo estoy pasando súper bien, chicos, la verdad, que guay, me lo estoy pasando muy bien, chicos, la verdad, en esta Te lo compro bastante Vale Eh, se me ha estropeado el coche Se me ha estropeado el coche Chicos, se me ha estropeado el coche Es que ha tenido un poco de fuego, chicos, el coche He decidido meterlo en el agua un poco para refrescarlo Para refrescarlo un poco, chicos Nada, 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 pura, pura estrategia Calma Madre que me parió, tío Y yo, este mapa es la mierda, eh, este mapa es la mierda, pero bueno, calma, 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 se gana Hostia, que susto Eh, claro, es que por aquí no puedes ir, Dani Claro, Dani, es que por aquí no hay salida, Daniel Es que este mapa me tiene a mí hasta los huevos GG, bro Chicos, no entiendo este mapa, bro O sea Hostia, es súper complicado, eh Me voy a concentrar, me voy a concentrar Vale Bien jugado Muy bien jugado Vale Vale Me puedo ir por aquí, ¿verdad? Lo tengo atrás, lo tengo atrás, lo tengo atrás Vale, me puedo ir por aquí, me puedo ir por aquí Me abren el maletero No sé, me quieren robar Aparte de... Aparte de todo lo que me están haciendo Perfecto Vale, bien La lian ¿Cómo la lian, Ken, tío? Vale, me voy a poner detrás del hierro para que no me revienten Para... Básicamente ¿Qué es la huevo? Huevo, huevo, huevo No me la puedo creer ¿Cómo la ha vuelto a liar, Ken? ¿Cómo la está liando, Ken? O sea, ¿quién parece que le he pagado, eh? ¿Cómo la está liando, Ken, eh? Hostia, Franero, de verdad Es que vas para policía, bro Te lo juro, bro Este chaval no sé por qué no trabaja de policía, tío Es increíble Hostia, que te acabo de hacer, Franero Pero es que ahora hay quien ahí lo ha hecho Ahora quien ahí Vale, vale Buenísima esta Buenísima esta Buenísima esta Qué nervioso me pone este minijuego, tío Qué nervioso me pone este minijuego, tío Hostia, hasta los cojones, bro Nah, es increíble, bro Es increíble la ansiedad que puede llegar a darte este minijuego, tío Es completamente espectacular, te lo juro Se rompe la valla, pero me como un... 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 Soy una moto Yo no puedo más Yo no puedo más con esto, tío Yo no puedo más con esto, chicos Yo me voy Tengo que hacer la de la reversa Qué bien, Chao Racing Tenías que aparecer tú por aquí ahora mismo ¿A que sí, bro? Sí, tenía que aparecer por aquí Chao Racing, chicos Tenía ganas el de... Vale, bien, mime A Franero se la hemos liado Casi se la he liado a los tres, tío Casi se la he liado a los tres Si se lo hubiera liado a los tres, se venía la victoria, eh Porque se habrían quedado aquí, pero... Me comí una... ¡No quería ser! Quería la verdad Soy un completo desgraciado, chicos De verdad Quince segundos, tío Quince segundos, bro Un punto, chicos Un punto, chicos Un punto y el camino libre, tío Un punto, tío Un punto, tío Un punto, loco La madre que me parió Un punto, loco Últimamente me quedo siempre a un punto Que ansiedad, eh Y yo, ¿no os da un montón de ansiedad, tío? Me da un montón de ansiedad este minijuego, eh O sea, pero una barbaridad, tío No sabéis cuánto, tío Dios, me entra una cosa por dentro, amigos Me entra una cosita, chicos Que es que, no sé, de verdad Se me suben las pulsaciones, tío Del corazón y del pito Vale, calma, amigos Muchísima calma Vamos a... Ahora vamos a ganar toda la ronda Y vamos a ganar la partida ¿Quién es el corredor? ¡Chas Racing! Vaya, vaya Me sé de alguien Me sé de alguien Que va a acabar un... Que va a acabar en el agua ¡Oy, chao! ¡Oh, está súper nervioso! ¡No, chaos! ¡Está nervioso! ¡Chao! ¡Ay, chaos! Un punto de 15, chicos Un punto de 15, chicos Lleva 30 segundos de partida Un punto de 15, chaos Seguimos en un punto de 15, chaos Un punto de 15, chaos Tres puntos de... O sea, tres minutos 37 segundos Un punto de 15 Pobrecito, tío, pobrecito Tiene que estar un poco estresado en su casa Creo yo, eh Tiene que estar un poco estresado en su casa Pobrecito, chicos ¡Nah, chaos! Todo lo que pueda, bro Intenta hacerlo bien y ya está, bro ¡Ostras! Cuidado que se han activado los hacks Cuidado que se han activado los hacks, eh Que le he metido un guantazo Y se ha quedado quieto, eh ¿Eh? ¿Qué? Aquí cada uno, chicos Reacciona de una manera... ¡Hostia! La que la ha metido ¡Ay, chaos! ¿Te imaginas que remonta? Ese está haciendo el tonto, en verdad Buenísimo y nos gana, tío Sería buenísimo, eh ¡Ojo! Mira que lo ha hecho bien, eh Lo ha hecho bien Pero lo que no sabe es que está jugando Literalmente con un robot, tío Que se llama Franero Y está diseñado para... Para jugar bien en este minijuego, tío ¡Ay, chaos! ¡Ay, chaos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¿Cómo lo acabo de aparcar? ¿Cómo? No, chao No, ahí no sale, bro Como no salga en marcha atrás Te tienes que untar un poquito de aceite en el coche Y lo mismo cabe, eh No lo quiero ni intentar, chicos Ca... Caos... Caos está metido en un caos El peor chiste de la historia Lo siento, de verdad Vamos ¡Chao! ¡Chao! Uy, buena, buena, buena ¡Ay, se fue! ¡Ay, se fue a casa! ¡Ay, no! Caos Te convertiste en Spiderman, ¿no? O sea, pues Te estoy dando trepar la pared, chicos Se da la vuelta Cree que puede subir la escalera, creo yo Me voy a intentar la de subir la escalera Y cuando llegue ahí arriba Se va a dar... Ah, no, no Sabe que no puede No pasa nada Chaos Yo qué sé, bro Él es nivel 200, ¿sabes? En plan, no todo el mundo tiene que ser un megapro, tío Estás jugando con tres enfermos, ¿sabes? Que juegan al GTA Q 40 horas al día Que no hacen otra cosa nada más que comer, dormir y jugar al GTA O sea, es normal que tampoco... O sea, no te frustres, bro ¡Ay, al agua, al agua, al agua! ¡Hostia! Por poco me vio al agua así Lo paramos, lo paramos, lo paramos, lo paramos Se escapa, ¿eh? Se escapa por el salto ¡Buena! Vamos adelante 30 segunditos ¿Eh? O sea, como podéis observar Hay cosas invisibles en este juego O sea, es increíble, tío Es increíble Hay que tirarlo al agua, tío ¡Caos! Tienes que ir al agua, bro Ojo, hay más que va bien, ¿eh? A ver, que se lleva el tortazo, pero... Dos segundos Uno Bueno, cinco puntos de quince, chicos Ha hecho un 33% del objetivo No está mal El caos No te preocupes, bro No está mal Pobrecillo, tío Es que el chaval no jugará mucho Y es que, claro, se encontrará con tres enfermos del GTA, tío Pobre, ha pillado un poco, tío Bueno, vamos a ver a quién le toca Si a Ken o a Fran, chicos Ser el ladrón ahora Ahora es cuando se complica la cosa A ver a quién le toca, chicos A ver a quién le toca A Franelo, chicos A Franelo, chicos Le toca a Franelo ser el... El que va en el cochecillo Vamos allá Vamos allá Va a hacer la de ir para la izquierda Es algo obvio y evidente A que sí, Franelo En efecto Nah, se sabe el mapa, chicos Empezamos con los lloros ¡Ojo, Ken! ¡Bueno! Nah, que es mi padre ¿Ha sido Ken o Chaos? ¡Ha sido Chaos! Bueno, Chaos, la verdad Has perdido la ronda anterior Pero te acabas de sacar el nepe Bueno, lo que nos acabo de hacer Chaos está arribísima, ¿eh? Va, va, va No puede con nosotros, chicos No puede con nosotros No puede con nosotros No puede, no puede, Franelo Pues no puede Es que no vas a entrar ¡Ponte adelante! ¡Cállate la madre que me parió! Vale, no entra, no entra No entra, no entra Un punto de 15, Ken O sea, Fran Bueno, dos Aquí no sale, ¿eh? Vas a tener que coger para la izquierda, ¿eh, Fran? Vale, bien, bien Ha reaparecido porque sabe Que le es más rentable Porque lo hemos dejado muy bien encerrado Vale, empieza muy mal, Fran Lo que pasa es que Hostia, la ha spawneado En buen sitio, ¿eh? Vale, calma, calma, calma La va a intentar, la va a intentar ¡Veis el de para atrás! ¡Caos! ¿No ves que viene con carrerilla? ¡Y tiene la altura! Va a pegar un salto prolongado ¡Caos! Dormido Bueno, te lo perdono con la jugada que hiciste antes Ahí ya lo has hecho tú, en verdad Nah, se escapó Se escapó, Franelo, chicos Se escapó, Franelo Una vez que se le mete el petardo en el culo a Franelo Ni que lo pare Nada, ya va con el petardillo Va con el petardo, chicos Va con el petardo En el ano ¡Uy! 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 Nada, claro Es que, bueno Es que, bueno, sí En fin Bueno, pues La verdad es que está bastante guapo, tío Sí, la verdad es que Se nos está dando muy bien, chicos Sí, venga que lo conseguimos Vale, bien, 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 bien Lo dejamos aquí encerrado Aquí no le quedan más puntos No le quedan más puntos aquí, chicos Cerradle, cerradle por el otro lado Por Dios No le quedan... Bueno, vale Si va a salir por la otra salida Qué bueno, qué bueno, Daniel Vale, no le empujéis ¡No le empujéis! ¡Uno delante, otro detrás! ¡Uno delante, otro detrás! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Pero este chaval está dormido! ¿Quién es ese chaval? ¡Ponte detrás! ¡Me estoy flipando! Que no entre por ahí Vale, vale, vale ¡Que se por atrás, que se por atrás, que se por atrás! ¡No le empujéis tanto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Me voy a meter un tiro en la cabeza, tío Te juro que me voy a meter un tiro en la cabeza, tío ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No, bien, no! ¡Bien, no, bien, no, bien, no! Vale, nos quiero hacerle, nos quiero hacerle ¡Calma, por ahí no tiene puntos, creo, eh! Vale, sí, tiene una ya al fondo, tiene una ya al fondo Vale, vale, se mete en terreno pantadoso y cae en tres puntos de control ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Al agua! Vale, le cae en dos puntos, nada, pero nada Encima le respawnea a Flama Encima le respawnea ¿Dónde le quedan los dos últimos puntos, chicos? Estoy flipando, tío, de verdad Estoy flipando, chicos No, le... Le ha salido mejor el respawneo que si no hubiera respawneado, tío La madre que me parió, tío ¿Dónde está? Ya, tiene el punto ahí, loco Me duermo, amigos Hemos perdido la partida, tío Nos han humillado, chicos Las cosas como son Nos han humillado, la verdad No tendríamos que haberlo tirado al agua Tenemos que haberlo cerrado ahí, tío Que no se fuera de ahí Eso había sido la clave, tío No tendríamos que haberlo cerrado ahí, tío